Buenos días chicas, ¿cómo están? Me vine a caminar al lago de acá de Perris, miren los pescaditos como brincan en el agua, son pescaditos los que ven que salen ahí, miren, que bonitos, miren que preciosa la mañana, estoy aquí en el lago caminando, caminé hasta allá y toda la orillita aquí del lago, es muy grande este lago, obviamente no lo camino todo, pero pues si trato de caminar un poquito antes de ponerme a trabajar, porque ya sentándome ahí, pues ya de ahí no me paro en buen rato, miren que bonito se ven, miren que bonito, y pues bueno mis chicas, aprovechando para saludarlas, quiero decirles que en esta mañana las quiero invitar a mirar el video completo, porque voy a estarles mostrando las cosas que yo junté para el regalarles, se junté varias cositas, recuerden chicas que si después de mirar las cosas no les gustan, no participen, es normal que tal vez no les gusten, pero yo lo junté con mucho cariño para regalárselo a quien lo necesite, de todos lados van a poder participar, de Ecuador, Argentina, no sé, Italia, me miran desde Salvador, Nicaragua, de todos lados, donde me vean, pues pueden participar chicas, nada más que si les voy a pedir algo bien importante, no quiero que vayan a comentar que yo quiero ganármelo, yo participo, porque este va a ser un sorteo, nada más para mis seguidoras, para quien de veras vea mis videos, así es que lo que van a poder comentar chicas es que me miran desde hace cuánto tiempo me miran, por qué me miran, desde cuándo me miran, no sé, por qué les gusta mi canal, no sé, comenten algo diferente, porque la persona que comente yo me lo quiero ganar, yo lo necesito, o cosas así, va a quedar descalificada, voy a sacar la ganadora de este video, mis chicas, así es que en este video comenten lo que les estoy ya mencionando, y ahorita que llegué a casa les voy a enseñar las cositas que tengo para regalarles, así es que pues... Bueno mis chicas, pues ya llegué aquí a casa y aquí tengo las cositas que voy a estar regalando, son las cositas que junté, también voy a estar dejando enlaces en la cajita de descripción, de todas las chicas que van a estar en este sorteo, de todas las compañías que yo mencione, van a estar en la cajita de descripción, estos son unos follos hermosísimos chicas, la verdad están súper bonitos, quiero que vean este de flores, está súper bonito y este otro es como de pajaritos, los flores también, creo que los dos son iguales, a mi parecer, creo que los dos son iguales, no sé, pero están hermosísimos, son transparentes y bueno, hay más foil, aquí lo voy a ir sacando, aquí les puse este gel de gelixir que yo ya había comprado repetido y es el número 46, es un moradito, este es un transfer de foil, como les dije, voy a estar poniendo las compañías, este me lo regaló mi amiguita, aquí está, es buenísimo chicas, honestamente es buenísimo, este es otro foil de florecitas chiquitas, está muy bonito chicas, este paquete de limas, este otro paquete de foil de la misma compañía de ella y también ella me mandó estos follos sueltos, recuerden que voy a estar dejando en la cajita de descripción para las que quieran ir, es Gloria's Nails, mi amiguita, Pez Gloria's Nails, voy aquí, les va a estar apareciendo el Instagram de ella también, para que la quieran seguir, es una de nuestras patrocinadoras, aquí hay otro foil que yo comparto, de lo que, como les dije, que iba a haber cositas usadas, este es otro foil de Sibineos chicas, ustedes pueden también, ya saben Sibineos, aquí está Rosy de chismosa, aquí está esta decoración bellísima de mi amiga, Alicia's Nails, también Alicia's, ella vive en Linwood, mi amiga Alicia y ella también envía productos en Estados Unidos, este otro de mi amiga Gloria, está bellísimo, para que lo puedan encapsular, voy a poner uñitas para sus niñas también, paquetitos de uñitas, estos pigmentos me los regaló una amiga hace tiempo, a ver qué más hay, ok, aquí tengo gel de Wonder, es este color como amarillo, mostaza y este que es como un rosita, aquí tengo un acrílico que yo les hice chicas, está bellísimo, es como este de glitter, aquí está otro acrílico que yo les hice, usé este botecito porque los mezclo y es como un color mostazita, como café mostaza, está bellísimo, aquí les puse unas puntas chicas, nada más son las cajitas, no tienen nada que ver la marca, yo los metí aquí las puntas, esta es una carbide en grano fino, esta es una cónica como para hacer los rellenos en grano mediano y acá puse otra carbide, acá tengo más puntas, déjenme sacarlas, son estas otras puntas, como les dije, sí sirven y todo pero yo ya no les doy uso y acá en la bolsa tengo tips, miren aquí tengo tips de mi amiguita Gloria, recuerden que en la cajita de descripción va a estar en el enlace a la tienda de mi amiguita Gloria para las que quieran ir a comprar sus productos, también son súper buenísimos, aquí tengo un gel de CB Nails, este es como un top gel y luego tengo este otro de City Nails, tengo estas pinturitas así, este, metálicas, ocho colores metálicos, aquí no sé en qué, cómo las puedan usar, tengo estas cucharitas, están hermosísimas, ay no aquí hay un montón de cosas, aquí está otro acrílico que es como de glitter, como glitter, como color, un color capuchino con glitter que yo hice, aquí está otro que este es un color dice natural powder y de este también para que lo prueben chicas y vean la calidad que tienen los acrílicos de CB Nails, buenísima, así es que bueno, también les voy a poner este esmalte rosita, que es como cuando van a hacer el French, les voy a poner también este otro que es de Mirror Effect Pro Fantasy Gel, es un gel, les voy a poner este gel morado de la marca Decken, está hermosísimo, hermosísimo, pigmenta súper bien, me encanta y recuerden que la marca Decken aquí en Estados Unidos, mi amiguita Alicia las vende, voy a estar poniendo esta ala de ángel, voy a estar poniendo este tarro de gel que dice suck off building gel, aquí es, déjenlo, abro para que lo puedan ver, miren qué hermoso está, es un gel building gel en color capuchino, voy a estar poniendo esta bolsita así de decoración, follo, miren aquí hay follo, hay decoración, está hermosísima, hay varias cositas, varios glitter diferentes. Bueno mis chicas, pues aquí les voy a sacar todo lo que está en esta bolsita, espero que ninguna se me abra y miren chicas aquí hay de todo, hay follo, hay muchas cositas, hay decoración pequeña, hay este como para encapsular, miren estos son pequeños mixes, estos son como decoraciones, estos son de MyStyle chicas, son mixes que ellos venden ya así preparados, están preciosísimos, son de MyStyle, recuerden que va a estar en la cajita de descripción para las que lo quieran conseguir, así los venden ellos sin acrílico para que les cueste más barato si ustedes puedan hacer sus propias mezclas, en estos botecitos lo que tenemos son este follo, así es que recuerden que también pues por aquí va un pegamento de follo, acá también tengo más acrílicos que yo misma este preparo, miren como este es el color que yo preparé, está hermosísimo, es como un color capuchino, como ven está grande y también tengo aquí este paquete de puntas que yo la verdad nunca las usé, usé otras que venían allí pero esas nunca las usé, igual este otro paquete de puntas como para hacer la manicura, también tengo estos dos acrílicos que me regalaron en un swap, tengo esta cajita de spiders que me regalaron hace tiempo, ya los abrí, todos están en buenas condiciones, unos están nuevos chicas, aquí también tengo papelitos de estos, stickers de mariposas que me regaló mi amiga, estos me los regaló mi amiguita Alicia, aquí lo que tengo también es muchos sobrecitos de decoración chicas, aquí se los puse, quiero enseñárselos, dejen los saco para que ustedes los vean, los voy a volver a meter, bueno mis chicas, voy a tener que volverlos a meter, miren estas hojitas, recuerden que también ellos me mandaron una cajita con hojitas, entonces pues realmente yo no tengo uso para estos mixes y tengo muchos acrílicos ya mezclados, muy parecidos a estos que tengo aquí, así es que como estos en bolsita ya me eran extras, por eso se los puse aquí, pero están hermosísimos, quiero que vean este color, este brillo, acuérdense que ellos me los pusieron en paquetito, yo los tengo en paquetito y sí mis chicas, así que déjenme ver, aquí ya por último son unos acrílicos chicas, que yo hice, por ejemplo este es un cover, está preciosísimo, yo los mezclo, yo los hago y aquí también tengo otro gel, creo que aquí ya sería el segundo gel, oh miren estos son, bueno son estos dos geles de CB Nails, este otro es este que está aquí de CB Nails nuevo chicas, este lo que es, es el que se pone alrededor de la piel cuando ustedes van a hacer algún decorado, eso es lo que es chicas, ahí lo pueden conseguir en CB Nails, recuerden que también en la cajita de descripción les voy a poner los enlaces y estos son foils chicas, están hermosísimos, parecen como un marmoleado, recuerden que les puse pegamento de follo, déjenme ver qué más tengo, bueno pues acá hay más decoración y más follo, bueno chicas pues es todo esto lo que ustedes estarán recibiendo, bueno mis chicas pues ya les enseñé todas las cositas que se van a poder estar ganando, recuerden de participar en silencio y ya les expliqué las instrucciones y ya les expliqué cómo pueden participar, así es que no se queden afuera las que les haya gustado el regalito, recuerden que es internacional y pues participen, 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 voy a estar checando que estén suscritas a mi canal, la ganadora, voy a checar que la ganadora esté suscrita a mi canal y también voy a checar como les dije este que sea mi seguidora en como en el por ejemplo en el canal de uñas y así, tienen que seguirme para en mi canal de uñas y en este para ganarse el premio yo voy a estar checando y recuerden también que van a quedar eliminadas si dejan un comentario así tipo que yo lo quiero, yo participo, recuerden los comentarios que tienen que poner son sobre Laila y mío, ok? Recuerden por favor chicas recuerden también de ir a mi canal de uñas y compartir mis vídeos del canal de uñas chicas para llegar a ese medio millón, apóyenme en eso, hay que llegar a ese medio millón, trabajo en equipo, trabajo en equipo, también síganme en instagram chicas porque por allá les subo todos mis diseños cuando estoy trabajando y este pues sí, así es que gracias por compartir conmigo este día, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos también síganos en los vlogs porque ese también, como para que crecer, como la Rosy creció bien grande ya creció mucho la Rosy, miren que grande está tiene muchos novios la Rosy, cuando esté lista a ver cuál vamos a escoger ya está lista mamá no, cuando esté lista a ver cuál vamos a escoger ya vamos a cumplir un año con la Rosy ahora en enero en enero pero ella, ella ya tiene el año porque cuando yo la, cuando la agarramos en enero y ella tenía tres meses entonces supuestamente ella ya cumplió el año no, ella cumple en novembro así que bueno, como sea gracias otra vez por acompañarnos, por darle play, por seguirme, por su cariño y suerte a todas chicas, voy a anunciar el ganador igual voy a anunciar el ganador en este transcurso del mes, tal vez antes les voy a dar unas dos o tres semanas para que participen pero voy a anunciar el ganador igual así en un video sin decir ¡ay! el ganador aquí está no, en un video así voy a anunciar la ganadora y voy a anunciar el comentario ganador y voy a anunciar la ganadora en un video random, así cual sea más o menos en alrededor de dos semanas para que estén pendientes, ¿ok chicas? igual si la ganadora no sale, nada más si la ganadora no sale en el transcurso de 24 horas saco nueva ganadora así es que la ganadora me va a tener que contactar para llevarse el premio si no sale la ganadora, saco otra ganadora en el siguiente video si este video está más de tres, está en tres meses, en tres semanas todavía tienen tiempo, ¿verdad? ajá así es que mis chicas recuerden, recuerden de este que este, o sea recuerden que este sorteo fue hecho especialmente para mis seguidoras y como mi seguidora yo sé que el video ganador tú lo vas a mirar y recuerden que solo van a tener 24 horas para que salga la ganadora y me mande un mensaje y yo este, entregaré el premio y si no sale la ganadora pues sacamos nueva ganadora y así le vamos a estar haciendo pero eso es como diferente, lo quise hacer diferente chicas así que bueno, espero que les guste la idea no sé si se vayan a molestar o les vaya a gustar o no pero bueno, así es que ya ahora sí las dejo las dejo con su día cuídenseme mucho y las miro pronto en otro videíto ¡Adiós!